bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy vamos con un pequeño análisis de ángel calderón junto a lo que va a pasar en 212 bueno mis notas todos estaremos de acuerdo en que deseamos que este año ángel calderón quede lo más arriba posible el año pasado quedó segundo y este año queremos ver cómo gana el 212 ojalá de verdad porque estamos viendo unas fotos a semanas del míster olimpia y ya podemos ver la gran condición que va a presentar aquí ángel porque está trilladísimo y encima con una piel súper fina donde podemos ver todas las estriaciones musculares incluso las mejoras que ha tenido en las piernas en la parte superior y ahora vemos la vascularidad que está teniendo en los brazos yo le vi siempre ha tenido vascularidad pero es que este año va todavía más a tope es algo que me encanta de ángel que año tras año siempre presenta mejoras y si estamos deseando verle competir por ese míster olimpia si algo caracteriza ángel es que siempre presenta una calidad muscular sublime y este año creo que no va a ser menos de la mano de fran sping y sobre todo con su compañero del alma bebé estoy seguro que van a hacer un tándem perfecto para quedar en lo más alto y de hecho yo personalmente con mi criterio desde luego que no lo muevo del top 3 ni de coña porque ángel tiene todo lo necesario para ser un top 3 del míster olimpia incluso ganarlo pero hay que matizar muchas cosas y eso es lo que vamos a ver más adelante no obstante en estos vídeos estas actualizaciones a ocho semanas de competir ya nos hacen ver lo que va a presentar ángel y va a estar de puta madre porque vemos un físico masivo porque vemos un físico con una piel muy buena no lo vemos con esas típicas retenciones raras y extrañas que tienen otros culturistas porque a pesar de todavía no estar al cien por cien se le notan las estiraciones musculares y joder macho es una maravilla ver a ángel calderón competir ahora quiero que os fijéis muy bien en este culturista en sound clarida el actual mister olimpia de 212 y el aspecto para nada es parecido al de ángel calderón la piel muy diferente y con un aspecto bastante gomoso y bueno ya sabéis como soy yo de partidario en estas cosas es que a sound clarida yo no le puedo dar ganador del mister olimpia en unas 212 con un aspecto así porque es que no veo fibras del músculo moverse bien lo veo completamente pues gomoso y no me gusta nada a pesar de que tengo muy buena condición luego en el mister olimpia esto que el camino que ha tomado sean clarida desde luego para mí no es el viable ni para ser mister olimpia a pesar de las limitaciones que tenga cada uno yo desde luego no lo veo nada 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 igual en ciertos términos incluso en la zona del pectoral el brazo y el hombro no tiene apenas movilidad no en competición a pesar de que gane y viene muy buen punto las piernas también están muy bien yo los veo que tienen un cuádriceps también un poquito alto aunque bien bombeado la zona del pectoral hombro y parte del brazo y hemos dicho que no tiene movilidad no tiene tanta separación como ángel y desde luego no es tan masivo lo que pasa que sí que tiene cosas bastante buenas hombre por eso el mister es mister olimpia no y las piernas son muy buenas pero tampoco son tan tan buenas no o sea que ángel caldrón si tiene cierta descompensación pero están ahí ahí y donde si podemos ver un poco de diferencia es en la espalda en la espalda de sean claridad es muy muy buena lo que pasa que ángel por amplitud y sean claridad por separación por densidad también por joder macho esos bultitos que le salen al cabrón que están bastante bien así que hay una parte del que también está muy bien por eso no es cuestión de desestimar le que por eso es mister olimpia pero hay ciertas zonas que yo no no lo perdono y como no perdono eso no puedo darle un título de mister olimpia por eso bajo mi criterio bajo mi opinión ángel calderón tiene un físico superior a sound claridad pero ya os digo no no hace falta que estéis de acuerdo o sea es mi criterio yo os lo digo y os digo el por qué y a mí el uso de ciertos aceites ciertos inflamatorios ciertas movidas en serio no me va ni menos para lo que es un campeón del mister olimpia y en esta breve comparación vamos a ver características diferentes de los dos físicos ángel calderón lo vemos como un físico más grande más masivo más ancho más en equis sobre todo una amplitud superior con unos dorsales también superiores unas piernas también más anchas si vemos a sound claridad con unas formas más redondas aunque las de calderón son más grandes más masivas y un pecho brutal de hecho aquí en la pose de perfil claridad lo bonito que tiene son las formas redondas aquí por ejemplo de tríceps es uno de los puntos débiles de ángel calderón la espalda sound claridad tiene una clara ventaja en lo que es densidad y separación pero ángel tienen la baza de la amplitud y del tamaño cosa que también puede jugar a su favor qué pasa que sound claridad esa separación que tiene esa densidad con esos músculos tan redondos pues hace muy difícil batirla en la parte posterior que es digamos el hándicap de ángel calderón y bueno aquí entra otra variable más en la ecuación y es que tenemos a un competidor que yo ya le puse como ganador el año pasado y este año como venga bien que su último campeonato se ha presentado muy bien de punto una de las cosas que no llevaba tan bien que era como su hándicap estoy hablando de que un pierson y es que este hombre es acojonante esa forma en x tan buscada esos dorsales con esa cinturita mínima aunque tenga esa diástasis abdominal da igual si el caso que esto es muy muy difícil debatir tanto para sound claridad como para ángel calderón señores estamos ante uno de los mejores físicos de 212 libras esto es una maravilla esta parte posterior es hoy por hoy en 212 imbatible y aquí lo tenemos en su último campeonato donde si lo vemos bien condicionado y como se presenta al mister olimpia así me temo que va a ser complicado que alguien lo gane también tenía un problemilla en el hombro un encapsulamiento y una historia y o un quiste una movida que tenía en el hombro pero que vamos que ya es secundario visto esto yo si se presenta en este punto creo que va a ser claro ganador pero bueno todos y cada uno tenemos que estar sobre todo con ángel ya que ángel macho es nuestro paisano es nuestro competidor y por supuesto joder macho yo ojalá que gane ángel desde luego y bueno mis notas esto ha sido todo si te ha gustado si te ha molado el vídeo dale un me gusta comparte el vídeo suscríbete y por supuesto escríbeme en los comentarios quién crees que puede ganar este misterio olimpia 212 así que venga nos vemos en el próximo vídeo mis notas no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo yame ahora yame yame o